AF Medios presenta el Videopodcast Después de que AF Medios reveló que la mala ejecución de una obra carretera y que no se hayan aplicado las medidas de mitigación ha provocado que en dos temporadas de lluvia el balneario, el baño de mi general y el cauce del río La Fundición en Coquimatlán casi desaparezcan, el ayuntamiento de este municipio a través del área de ecología realizó una supervisión física del lugar para valorar su situación y los daños ambientales para poder actuar en consecuencia. Ya anteriormente el alcalde Orlando Lino Castellanos había solicitado información al promovente, en este caso, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima. Entre las 49 guarderías infantiles que Protección Civil Municipal de Colima ha revisado, solo en algunas se han encontrado observaciones y la mayoría se han subsanado. Así lo informó Tomás Castillo Diones, director de Protección Civil Municipal, quien señaló que se revisó la estructura, salidas de emergencia, puntos de reunión, detectores de humo, llaves de gas, que todo esté en las condiciones que marcan las normas y a la persona encargada se le da un plazo que sabe que debe cumplir. El secretario de la Juventud, Héctor Munguía García, presentó la convocatoria Jóvenes Ecosol, en la que el INAE y el IMJUVE ofrecen financiamientos para jóvenes que tengan o deseen iniciar un proyecto de economía social en 13 estados del país, entre ellos Colima. El programa tiene una bolsa variable de 30 a 60 millones de pesos. Los proyectos seleccionados pueden contar con un financiamiento hasta de 400 mil pesos. El gobernador del Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, señaló que se mantendrá la vigilancia en el poblado de Zacualpan y se buscará garantizar las condiciones de paz y seguridad en la comunidad en la que prevalece un conflicto por la administración del balneario Ojo de Agua. Recuerdo que se tienen establecidas las mesas de diálogo con ambos grupos y que se percibe mucha voluntad para llegar a un acuerdo. En la toma de protesta de la mesa directiva del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado para el periodo 2016-2018, el gobernador del Estado, José Ignacio Peralta, afirmó que los retos de este órgano serán combatir las plagas que amenazan a algunos cultivos. Afirmó además que su gobierno buscará que la investigación ayude a resolver la problemática que vive este sector. El titular de la nueva mesa directiva, Martel Martínez Jiménez, mencionó que se debe combatir la plaga de nueve cadenas productivas distribuidas en 50 mil hectáreas de Colima y de las que viven 6 mil productores. Para el segundo semestre de este año, Manzanillo recibirá un total de nueve cruceros turísticos, incluido el Bote de la Paz. Esto podría significar una derrama promedio de 11 millones de pesos tan solo para la economía local. Para el 6 de mayo se tiene programado el arribo del barco Grand Princess, con lo que se cerrará el primer semestre. En total, durante este 2016, el número de arribos será de 19 cruceros. En relación al contenido del artículo publicado en la revista Bloomberg Business Week de abril 2016, en la que se menciona que un hacker llamado Andrés Sepúlveda operó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto espiando a sus competidores, manipulando redes y automatizando mensajes para dañar a otros candidatos, la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República rechazó, entre otras cosas, cualquier relación entre el equipo de la campaña presidencial de 2012 con Andrés Sepúlveda o que se haya contratado al consultor JJ Rendón.